Hey, no, hey, no, hey, no, hey, no, hey Déjame analizar un minuto y pensar Si yo te fallé, tan solo no quisiera ni pensar que pagaste con traición, pero tengo que aceptar. Hey, cada noche me desvelo, hey, reciclando madrugadas, hey, se han cerrado las ventanas, tengo miles de ojos, pero... Tengo, tengo que mirar que de una nave espacial tiraste el amor, ahora tengo, tengo que jurar todo lo que yo sentí. Cuánto es tan solo, hey, feel my sense you've been away, still I wanna, watch your name with my heart, when I gave it to you, ya ni quiero ni pensar que pagaste con traición, Pero tengo que aceptar, hey, and you know that, cada noche me desvelo, hey, reciclando madrugadas, hey, se han cerrado las ventanas, tengo miles de ojos, pero... Tú rompiste el sentimiento, hey, solo, solo estoy sufriendo, hey, ya no puedo, ya no puedo continuar con este juego. ¡Gracias! 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 Ey! ¡Hala! ¡Gracias! by guete de la queen au to